Yo soy médico psiquiatra e hice una maestría en investigación en epidemiología en la escuela de salud pública en Harvard, hospital donde me entrené. Había un grupo de personas que se reunían para comentar aspectos familiares de estrés, de familiares, depresión, angustia, esquizofrenia, psicosis. Y entonces una de mis maestros, el doctor Jonathan Cole, ya fallecido, profesor de Harvard en psiquiatría, me sugería que por qué no promovía un grupo de estos en Monterrey. Por separado, me encuentro a Hugo Garza, a Harold Lugais, a la señora Gertrudis Sada. Comenté la idea de que sería bueno que las familias trajeran algún vínculo con el AMI, la Asociación de la Alianza Nacional para los Problemas Emocionales de Estados Unidos. Y entonces, con el entusiasmo de Harold, de Hugo, de la señora Gertrudis, fue que se sembró la semilla y así es como ha crecido la familia Ingenium, que ha hecho mucho por las familias y ahora más que nunca con la emergencia del COVID y el confinamiento, pues brinda una especie de faro de luz para orientar a las familias y a los pacientes para lidiar con estrés, depresión, ansiedad, violación suicida, adicciones, psicosis, para tener mejor calidad de vida. Yo ya tenía ocho años con mi hijo enfermo y realmente cuando tomé este curso, que es un curso bastante completo, quedé extraordinariamente impactada por el profesionalismo del manual. Nunca hubiera pensado que Ingenium sea lo que es ahora, porque a lo largo de estos 20 años han surgido presidentes voluntarios extraordinarios que dan su tiempo como maestros y un equipo bien definido. Es una verdadera labor, verdaderamente que yo considero extraordinaria, de un conjunto de personas que queremos respetar los derechos humanos de los enfermos. El común denominador de todos es que todos teníamos un familiar enfermo. Todos, desde alguna esquizofrenia, depresión, bipolaridad, toda esa primera parte de Ingenium, que todos los trabajos se hacían precisamente todos con voluntarios. Con el tiempo ya la institución empieza a tener otras necesidades, va creciendo. Nos dedicamos primero que nada a dar educación a los familiares de las personas que estaban enfermas. A los dos, tres años después, entramos con cursos para pacientes. Y después, la última etapa que tenemos es para el público en general. El avance es en la familia completa, en la persona que tiene el diagnóstico y en los familiares. En la aceptación y en saber que siempre hay algo más. Siempre hay algo más, siempre hay algo en donde se puede mejorar. Y que una de las cosas que aprendemos es no darnos por vencidos. Lo más interesante de Ingenium es el amor que se genera. Estamos hablando de que está sustentado en cuatro cimientos fuertísimos, que son un voluntariado de más de 250 personas, personas cuya característica es que todos somos parientes de alguna gente diagnosticada con alguna enfermedad mental. Eso hace que se genere una magia de empatía para lo que hacemos. El otro cimiento es el patronato, que afortunadamente sigue formado en gran parte por los fundadores. Es importantísimo eso. El otro eje interesante o el otro cimiento interesante es el equipo operativo. Y el último cimiento, desde luego, es el grupo de benefactores que ha tenido Ingenium. La gran inquietud que tenemos ahora es realmente llevar el tema hacia afuera. Queremos crear una sociedad en donde se quita el estigma, en donde se puedan hablar estos temas, para que la gente que necesita recibir ayuda se pueda acercar, tanto las personas como sus familiares. Ingenium representa la esperanza para la posible rehabilitación de cualquier enfermo mental. Tienen derecho. Ingenium representa un oasis de información y de ayuda para la gente que realmente lo necesita. Ingenium es el abrazo que todos necesitamos. Ingenium es el abrazo que todos necesitamos. Ingenium es el abrazo que todos necesitamos.